En Perú, el legislador Francisco Sagasti se ha convertido en el nuevo presidente luego de la renuncia ayer del mandatario interino Manuel Merino. Sagasti fue elegido como presidente del Congreso tras la dimisión irrevocable de su antecesor. Merino ocupó la presidencia menos de una semana luego de la destitución del mandatario Martín Vizcarra por el Congreso por acusaciones de presunta corrupción. La medida generó descontento popular y masivas protestas en todo el país, incluyendo dos fallecidos.